Roger Cordero Lara, diputado oficialista en Venezuela por el estado de Guarico y excomandante general de la Aviación Nacional de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez, él tiene otra versión de la historia de Venezuela. Buen día, diputado Cordero Lara. Como diputado de la Asamblea Nacional, ¿cree que gobernar por decreto y sin control del Parlamento va en contra de los principios de la democracia y la división de los poderes? Muy buenos días y gracias por la oportunidad que me da para expresar realmente lo que está ocurriendo en nuestro país. Aquí lo que tenemos es una fuerte influencia de una guerra económica que estamos enfrentando todos los venezolanos aquí. Una oposición que cada día busca en la violencia su mejor compañera, busca la violencia como un atajo. No quiere circunscribirse al mandato constitucional. Como prueba, te puedo decir que la Asamblea Nacional en estos momentos, en manos de la oposición, desde el enero de este año se ha dedicado solamente a efectuar, a crear leyes que van en contra del espíritu de lo que queremos los venezolanos. Una, el pueblo venezolano en el mes de diciembre pasado, en las elecciones, fueron con la esperanza y fueron vilmente engañados, con la esperanza de que iban a ayudar al gobierno para realmente colaborar en la crisis económica que estamos pasando. Ellos se dedicaron a buscar sus propios intereses, a buscar los intereses de los grupos empresariales y a dar con el trance de los verdaderos intereses del pueblo venezolano. Ahora, diputado Cordero Lara, la situación que está viviendo Venezuela, como nos acaban de describir, como lo que estamos viendo diariamente, es realmente muy dramática. ¿Cómo lo puede explicar? Por otro lado, ¿usted cree que el dictamen de la OEA va a terminar aprobando el pedido formal del diputado Luis Florido de aplicar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela? Y queríamos saber también qué consecuencias podría llegar a tener. Te puedo decir que el llamado a la Carta Interamericana, en primer lugar, y esto que quede bien claro entre los escuchas, tiene que ser solicitado por el gobierno bolivariano. Te puedo decir que esta Carta Interamericana fue iniciada hace años atrás, en conjunción con los demás países, para realmente cuidar de los gobiernos que constitucionalmente están ejecutando su mandato, para respetar el orden constitucional, para respetar lo que realmente nuestro pueblo ha decidido, y librarlo realmente y hacer que se ejecutara la verdadera voluntad de los pueblos. Yo creo que en este llamado que están haciendo, que fue el diputado Florido, fue una actitud de irse a hincar de rodillas ante ese organismo y ante el Senado de los Estados Unidos, de tal manera de buscar conciliaciones, que bien sabemos que el pueblo venezolano lo está rechazando. Aquí el pueblo venezolano quiere ser un pueblo independiente, un pueblo antiimperialista, un pueblo que rige su propio destino, y solamente los venezolanos somos los que vamos a buscar los verdaderos destinos de nuestro país. Diputado, soy María Laura Viñolo desde París. Como hemos escuchado a los diferentes testimonios que hemos tenido de Venezuela, la vida cotidiana de los venezolanos es cada día más difícil, la carne cuesta casi 300 euros el kilo. ¿Cuáles son las medidas que el presidente Nicolás Maduro va a tomar para terminar con el desabastecimiento, con la crisis económica? Con esos gritos de la gente, no hay comida. Estamos siendo, María Laura, objeto en los actuales momentos de una fatal guerra económica, una guerra económica que nuestro pueblo con hidalguía lo está sabiendo enfrentar. Y el presidente Maduro, a la cabeza de ello, ha dado una muestra de rectitud, de definición, del llamado al diálogo, en los diálogos de paz, y la oposición en ningún momento ha querido concertar en estos momentos. El presidente Maduro ha hecho la creación de los comités locales de abastecimiento y producción, que es llamado popularmente los CLAP, que son herramientas que en estos momentos estamos ejecutando en todos los barrios, en todas las ciudades, en todos los caceríos, a nivel nacional, de tal manera puede enfrentar esta guerra económica. Hay empresarios serios que han querido acompañar a la revolución bolivariana, y estamos en la unión, buscando las mejores salidas para satisfacer los verdaderos requerimientos del pueblo venezolano. Yo creo que en estos momentos el llamado, y seguimos con los brazos abiertos, a una oposición que no se ha querido tentar a dialogar, María Laura. No ha querido realmente establecer fuentes que realmente conduzcan a un verdadero diálogo, y que para ello el presidente Maduro en estos días ha recibido a tres expresidentes. Recibió al presidente Rodrigo Zapatero de España, recibió al presidente Torrijos, expresidente Torrijos de España.